Uno por uno, así es como biólogos acuáticos de la Autoridad Fluvial de San Antonio toman nota de los seres vivos en los ríos tras utilizar redes de cerco y equipos de pesca eléctrica para capturar peces, recopilar datos y finalmente liberarlos. Nosotros queremos saber qué tan bueno está trabajando todos los arreglos que hicieron la ciudad con este parte del río. Recordemos que el proyecto de restauración del ecosistema y recreación de Mission Ridge forma parte del proyecto de mejoras del río de San Antonio, proyecto que se finalizó en el 2013 con la finalidad de aumentar la calidad y cantidad diversa de plantas y animales a lo largo de 9 millas del río San Antonio. La más diversidad que tenemos, el más saludable río, porque todo es como un avalanche, todo tiene su lugar. Cada pezo, cada insecto, cada planta y todo eso tiene su propósito adentro del río. Y si tenemos más de eso, entonces es cuando se hace el ambiente más fuerte. El estudio realizado por biólogos dura alrededor o cerca de una semana. Durante esos días el propósito es comparar la cantidad y calidad de peces y especies dentro de los ríos que hayan regresado, mejorado, aumentado en cantidad y en qué condiciones se encuentran para así saber si los cambios hechos por el hombre en el río son positivos para ellos. Mitch McGruder nos cuenta que se han encontrado un total de 30 diversas especies a lo largo de toda la zona restaurada. Algo que es positivo tanto para las especies como para los sanantonianos que disfrutamos de este espacio natural. Tienen servicios los animales adentro del agua que nos dan gratis también. Limpian el agua, a mucha gente le gusta pescar. ¿Cómo vamos a tener peces en el agua para pescar si el ambiente no está sano? La gente ayuda al ambiente, entonces el ambiente también regresa al favor ese. El reporte final de los datos recopilados del 2023 espera esté terminado a mediados del 2024 y será presentado a líderes de la ciudad y así entender qué se está haciendo bien y qué se debe mejorar en el hábitat de estos peces. Bueno, en general estos prometedores resultados demuestran que nuevas especies siguen regresando a este tramo del río de San Antonio. Se trata de una prueba más del éxito del proyecto de restauración del ecosistema que está demostrando que es posible restaurar hábitats sanas y prosperar en grandes zonas urbanas.